...se llega al periodismo por la curiosidad... ...de pequeñito, en mi casa se oía Radio Cádiz... ...es como la banda sonora de Tu Vida ¿no?... ...que te acompaña... ...yo entré la radio en el año... ...en febrero del 91... ...fui por la mañana, firmé el contrato... ...y por la tarde a las 7... ...me mandaron al puerto de Santa María... ...porque había quedado embarrancado... ...un pesquero en la playa de La Puntilla... ...eh... ...y parece que el pesquero traía droga... ...y así debuté en la radio... ...con un micrófono, no tenía... ...ni idea de cómo había que hablar por la radio... ...de cómo se entonaba... ...desde luego, mayor referente periodístico... ...para mí que Iñaki Gabilondo... ...pues no, no lo conozco... ...y hoy afortunadamente... ...compartimos casi paredes de despacho... ...y es... ...es como una lotería ¿no?... ...que te toque... ...cada día la posibilidad de tomarte un café con Iñaki... ...y escuchar qué piensas... ...Pepa Bueno... ...Angelo Barceló... ...Carlos Francino... ...Javier Del Pino... ...trabajas con una gente extraordinaria... ...de los que aprendes... ...estrellas mediáticas... ...pero siguen siendo la infantería... ...esos los que dan... ...la cara y la voz... ...a través del micro... ...entonces tienes que hacer un trabajo... ...muy importante con ellos... ...de ayudarlo... ...de ampararlo... ...de que se sientan... ...que cuando... ...se ponen ante el micro... ...y se abre el micrófono... ...quien habla es la cadena SER... ...y eso... ...lleva una responsabilidad importante... ...y pretendo estar cada día afilado... ...para ayudarle... ...a que haga mejor su trabajo... ...es verdad... ...que echas en falta irte con una libreta... ...o una grabadora a la calle... ...y hablar con la gente... ...y llevar una noticia a la redacción... ...esa sensación que llevas cuando... ...te sube la adrenalina... ...es que eso es impagable... ...es que... ...el que no sienta es un ex periodista... ...me gusta mucho el carnaval... ...he salido en coro... ...en chirigotas... ...he salido... ...en chirigotas callejeras... ...hasta un romance me ha atrevido... ...no creo que haya ninguna noticia... ...más interesante... ...más positiva... ...y que tenga tanto significado... ...como decir que el paro... ...se ha acabado en España... ...es la noticia más... ...bonita que podríamos dar todos... ...lo que quiero es que cuando se revise... ...nuestra labor... ...podamos estar orgullosos... ...es decir que hicimos bien nuestro trabajo... ...y que servimos con... ...con profesionalidad... ...y con decoro... ...a ese derecho a la información.